Y las encuestas confirman que ha bajado un 50% en intención de voto. ¿Qué puedo hacer? Pedir perdón. Bueno, quizá podríamos hacer ver que las grabaciones con sus deslices fue un montaje. ¿Un montaje? ¿Un montaje? ¿De los mismos que secuestraron a todo un símbolo nacional como Sócrates del Bello? No le sigo, señora presidenta. Dime tan solo contra qué país sería más sencillo ganar una guerra. Costa Rica no tiene ejército. Ya lo tienen, Cocos. ¡Andorra! ¡Ahí voy de rebajas! ¡Ninche de Tainz! ¡Esto no es un país! ¡Etiopía! ¡Bingo! ¿Dónde se ha metido, señora presidenta? Con el anuncio de la guerra, tiene la opinión pública enloquecida. No paran de llamarnos. De Washington, de Berlín, hasta de su peluquería. Necesitaba aislarme de todos. Por eso, estoy donde siempre. ¿Qué? ¡Hostia! Como saben que siempre me escaqueo, ningún periodista esperará encontrarme aquí. Y mi peluquero menos, ese no sale de su peluquería. ¿Cómo van las encuestas? Con su falacia, ha conseguido el favor de los militares. Y del sector más patriota. Ha aumentado cinco puntos. Pero el resto del país aún la odia más. ¡Cinco puntos! Seguro que si ganamos la guerra, mi popularidad subirá como el champán. ¿Pero de verdad quiere llegar a esos extremos? ¡Morirán miles de inocentes! ¡Yo mismo! ¡Tengo mujer y dos vecinos! En esta vida nadie es inocente, mano derecha. Así que si hoy a las doce siguen sin liberar a Sócrates... ¡Bum! ¿Pero cómo van a liberarle si no lo tienen? ¡Eso no es problema mío! Señora presidenta...